Jackie Bracamontes se disfraza magistralmente de cisne negro y blanco para Halloween. La guapa e ingeniosa Jackie Bracamontes se contagió del espíritu de Halloween y se disfrazó magistralmente de cisne negro y blanco para esta ocasión especial. Como amante de la moda y el arte, asistida por Laura Barceló, su maquillista de cabecera y con la ayuda del fotógrafo Carlos Rodríguez, crearon una propuesta magistral que quedó plasmada en esas imágenes preciosas. La presentadora mexicana lleva la pasión por el ballet en su alma desde niña. Como yo soy fan del ballet e hice mucho ballet desde los 15 años, de allí nos nació la idea de hacer lo del cisne negro y blanco. Comenta sobre la decisión de crear este maquillaje santuoso, vestirse de bailarina y hacer los retratos. Buscamos un reel que nos gustara y que nos inspirara a hacer este maquillaje. Dice sobre la misión que se trazó Laura Barceló, quien siempre sabe hacerla lucir divina en todas sus presentaciones de televisión y también de alfombras rojas. Hoy viendo el resultado de estas fotos, solo puedo decir que es maravilloso. El maquillaje espectacular, el vestuario, las fotos. Con respecto a la labor de maquillaje y producción, esto dijo, Trabajamos en la intención especial para que se viera exactamente la dulzura del cisne blanco, dice al referirse a la suavidad del maquillaje, y también a los gestos y poses ligera y artísticas de las fotos. También se apreció la fuerza del cisne negro, que quedó plasmado en otras fotos, donde su mirada, producto de un espectacular y dramático maquillaje, quedó plasmado también en el lente de Carlos Rodríguez. Sobre la jornada en general, Jackie comentó, Estuvo divertidísimo y la anécdota sobre la sesión es que cuando ya estaban terminando de hacer las fotos, sus pequeñas las sorprendieron al llegar de la escuela y quedaron fascinadas. Pero la anécdota no termina allí. Me fui a clase de fútbol maquillada, pero con lentes oscuros, y ellas preocupadísimas para que las otras mamás no me vieran así, y me pedían que me lo quitara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!